Buenas tardes amigos, aquí está su amiga Nancy Valdés, saludándolos desde el Cerezo, estamos con la diputada Trini Vaca, ¿cómo la quiere la gente diputada? Sí, la verdad al llegar hubo una descarga de adrenalina, de cariño, de emoción y se siente, estoy muy contenta de poder venir a acompañarlos en este programa tan exitoso y sobre todo saludar a las internas y internos del Cerezo. Le estaba comentando a la diputada que estaban unas compañeras contagiadas de la emoción, lloraban y yo tranquila, viendo, feliz porque estaban muy contadas por su pasada, pero llegó la diputada, les platicó dónde estaba trabajando y se notó que ellas saben que alguien va a hacer algo por ellas. Sí, yo vengo a decirles que soy la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, que estoy para coadyuvar esfuerzo con las autoridades y poder rescatar a todas aquellas mujeres que tengan una penalización pequeña y sacarlas para que se reúnan con su familia. Es muy lamentable porque fíjense que más del 50% de las chicas que están aquí internas no tienen visita, a diferencia de los hombres, las mujeres no abandonamos. Y aquí la mitad de las personas que están aquí no cuentan con alguna visita, entonces el que venga gente que ellas sienten que las quieren, que las arropan, significa mucho para ellas. Esa es una realidad y yo le pido a las familias que tengan aquí a una pariente, sobre todo mujeres, que vengan y las vean. La mujer es abandonada y sí es cierto, las mujeres no abandonamos y la mujer sigue siendo abandonada, por eso estoy aquí. Le agradecemos mucho, me consta, ahora sí que me tocó ver lo que la quiere la gente, me contagié y pues le agradecemos mucho, mucho el haber estado aquí, pero poco no, usted está más agradecida que la hayamos invitado. Estoy muy contenta porque la verdad es que soy receptora de mucho cariño, de mucho amor. Vengan, visítenlos, la gente que esté triste, que esté deprimida, venga a ver y saludar a la gente que tiene tanto cariño para dar. Muchas gracias.